Vamos ahora con información que se genera en relación al fallecimiento de una joven de 20 años, precisamente aquí también en San Marcos, aún no se conoce cuáles pudieron haber sido las causas. Efectivamente y en este caso tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público han iniciado las investigaciones. Tienen dos objetivos centrales como en este tipo de casos suele suceder, esclarecer el móvil del hecho y capturar a los responsables. El Ministerio Público de San Marcos continúa con la investigación de la muerte de Kimberly Michelle Casimiro López de 20 años. Julio Mente, fiscal a cargo del caso, informó que se está a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Hasta el momento la causa de muerte es todavía un poco ambigua o misteriosa, porque hasta que no tengamos el dictamen pericial de la necropsia no podemos adelantar alguna circunstancia. Lo que sí les sé decir es que la señorita no presentaba señales de violencia en el cuerpo, entonces podría presumirse alguna intoxicación alcohólica, alguna broncoaspiración o no sé, pero eso ya será tarea del INACIF determinarlo. Les aclaro, la señorita fue llevada a la emergencia del hospital, posteriormente se supo que había estado conviviendo en un establecimiento comercial, pero también al llegar a ese establecimiento y hacer una investigación preliminar, pues se encontraron ahí algunos indicios, pero nada así de algún indicio que tenga implicación con cuestiones de violencia, entonces de todas formas ahí se tomaron muestras de algunas sustancias como cerveza, licor que se encontró, pero está sujeto a análisis ese extremo. La señorita era originaria del municipio de El Tumbador y trabajaba atendiendo un expendio de bebidas alcohólicas en la cabecera departamental de San Marcos.